Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entraba a la discoteca sin tener la edad. Oye, pica las botellas que ella quiere celebrar, celebrar. Pa' tomar el rato, enrola a un buen y se le va. Es soledad, cuando está en la soledad, se está fría sin piedad. Tú viene y que va. Ey, y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar. Por lo mío sí se da. Es soledad, cuando está en la soledad, sin la amiga, sin piedad. Tú viene y te va. Ey, y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar. Por lo mío sí se da. La maíz también está dura y eso ya no va a heredar. Estos bobos me tiran, después quieren arreglar. Me envidian, pero saben que no les van a llegar. A mí me digan lo que ellos quieran alegar. Estamos bebiendo poñas y cantando poñas. Un billete de cien y que ella ve su moña. La otra bailando con la cuara su moña. Continúa maquina como yo te comía. Todavía eres mía. Eso era cuáles son tus fantasías. Y yo supe ser lo baby y te lo hacía. Yo te doy lo que tú hicieras. Esta compañía está fría. Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aproveches. Ni una semana la vi como ocho veces. ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses. Fíjate a la gente. No dejo que me beses. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aproveches. Ni una semana la vi como ocho veces. ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses. Fíjate a la gente. No dejo que me beses. En soledad. C estaba en la soledad. Son cachillas sin piedad Tú te vienes y te vas. Ella y la amiga son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos. Sin sedad. En soledad. C было en la soledad. Son cachillas sin piedad. все te vienes y te vas. Ella y la amiga son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos. Sin sedad, baby. Sócete la not alta. Porque ando con un par de peso. Y yo contigo lo explote. C génial conmigas que dejes de estar grabando, que no ser pelicular. Y dejes de estar tirando fotos que andamos onlife. Y después DID que haya que tengo pa' de moñas La calle está activa, yo también activo Y el culo que pilla y le voy a hallar el estribo A ver si como ronca se venía a la busadora Porque la seco en ti me la llevo desde ahora Dame siempre en la que ella está para mí Yo siempre voy a chapear a la de la y te Y no caliente la comida si no te la va a comer Y a tu una era una nena, a ver si tú era una mujer Y a tu que si me entrego, tú tienes que ir a toa Dígame, háblame, claro, si se la roba, no va Dice que no fuma, pero sigo viendo Ella le da, ella le da Entraba en la discoteca sin tener la edad Dice que la botella quiera, quiera, quiera Se le va, se le va Si como su marrata el rol a uno y se le va Es soledad, cuando está en la soledad Si contigo sin piedad, te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, por lo mío si se da Es soledad, cuando está en la soledad Se campilla sin piedad, te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, por lo mío si se da Tú sabes lo que vamos con esto y yo no juntamos Ya, ya, ya Fum, Lanza Youngkin, Mindtower Mike Tower, baby Y con Montana de Producers Y los Illusions Youngkin, baby Digo Chata, esa Blanca Records Fum, 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 World Fum, K Adiós Gracias por ver el video.